La Federación Sinológica Argentina presenta Hola queridos amigos, este es un nuevo programa de Perros en Acción Mi nombre es Alejandro Mursone y paso a presentarles lo que hay en el programa de hoy En el primer bloque tendremos la continuación de la nota realizada a la señora Nora Noche Una apasionada de la raza Springer Spaniel que nos contará cómo es convivir con esta hermosa raza Visitaremos en su casa al señor Horacio Pardo Él tiene un spa para pequeños animales para que cuando vayas de vacaciones puedas dejar tu pequeña mascota Para finalizar pondremos al aire la gran final de exposición de la Federación Sinológica Argentina Donde el señor Malo Alcrudo será el encargado de elegir al gran ganador de este magnífico show Bienvenidos a disfrutar de un nuevo show de Perros en Acción Federación Sinológica Argentina Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas Moreno 1325, Buenos Aires Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714 Para que este verano no entren en tu casa las pulgas y garrapatas Pipeta Glacoxan Pedila en tu veterinaria de confianza Los que entienden de calidad saben dónde encontrarla Cume, la elección de los que eligen www.cume.com.ar La raza Springer Spaniel es protagonista de Perros en Acción Para tener más información visitamos a la señora Nora Noche Ay mira, más allá de lo que ves y de la gente que los usa para cazar Porque es un perro de casa lógicamente, es levantador de presas Los que los tienen en la casa van a disfrutar del temperamento que tienen Del cariño que te dan, que es incondicional Lógicamente todos los perros te dan ese amor incondicional Pero tienen un carácter que la verdad son bárbaros Les gusta correr, son muy activos Les gusta pasear El mantenimiento del pelo de un Springer Spaniel es complicado Y el mantenimiento de este pelo Bueno, lo que en derecho decimos El deber ser o el ser El ser te lo puedo decir, el deber ser también Pero hay veces que no lo podemos hacer El deber ser tendría que tener paquetitos en las orejas Paquetitos en el pecho Paquetitos, empaquetada toda Con una buena loción Siempre hay que fijarse que el pH sea 7 me parece Tratarlos con alguna cremita Yo lo que hago es en un splash Hacer una mezcla así con todo lo que me pongo yo Que a ella le viene bárbaro Y bueno, la rocío así una vez por semana Y bueno, ese es el ser también El deber ser de los paquetitos Como verás, ella está así Pero bueno También tienen que tener su vida Y más allá de las exposiciones A mí personalmente Lo que me gusta es que disfrute de la exposición Pues esa fue la condición Para volver a ir a una segunda exposición Si ella la pasaba mal Lloraba, se estresaba Se terminaban las exposiciones Por suerte Le encanta Nora nos cuenta un poco de la historia De la raza Springer Spaniel Bueno, el Springer es un perro que es antiquísimo En 1800 ya vemos, o un poco antes Ya vemos pinturas, en las pinturas al Springer Después, bueno, este Land Spaniel Porque por Spaniel suponemos que viene de España Pero bueno, los orígenes vamos a apuntarle a Inglaterra De hecho, al principio se llamó Norfolk Por el lugar, por el condado De Norfolk Donde se habían originado Después, bueno, empezó una diferenciación Entre los que pesaban menos de 11 kilos y medio Se lo llamó Cocker Y los que sobrepasaban ese peso Se lo llamó Phil Spaniel Después se hace una diferenciación A partir de 1930, 1940 Donde ya se forma el estándar de la raza Pero había dos tipos Y existen todavía dos tipos de Springer Spaniel El Phil y el Bench El Phil es más para campo, obediencia Y el Bench es para más estructura y belleza Antes de esa fecha El Phil Spaniel podía competir un día En pruebas de campo y obediencia Y al otro día en estructura y belleza Pero después, bueno, los criadores fueron diferenciando bien Quién era para, para qué Y bueno, Julia Gasso Es la señora que introduce la raza en América Ve una perra que se enamora profundamente Porque no tenía tantas motitas No tenía tantas pecas Y después, quien introduce en Argentina El Springer Spaniel es la señora Mónica Cowbet Que es la vicepresidenta de la Asociación Argentina Amigos del English Springer Spaniel Que gracias a Dios Y gracias a la mano que nos está dando el señor Miguel Ángel Martínez El presidente, nuestro presi, de la FSA Nos está dando un apoyo muy grande Nos está ayudando a participar Como razas invitadas En las exposiciones especializadas Y bueno, en noviembre empezamos Y bueno, sí, ya tenemos personería jurídica Y lo que nos queda es convencer a Martínez Para que nos dé la aprobación Y empezar a participar como raza especializada Y Mónica, bueno, se cansó de ganar Este Best in Show acá en Argentina Y en otros países de América Con su Cóndor, con su Lleviñón Bueno, con Chocolatina, con Aurora Con un montón de Springer De los cuales desciende Mizar Mizar tiene ascendencia en Cóndor Que es uno de los Springer que trajo Mónica Y bueno, acá tenemos un exponente Con ascendencia en Salidín El criadero de Julia Gasso Estás planificando tus vacaciones Y no sabes con quién dejar a tus mascotas El señor Horacio Pardo Te ofrece su spa para pequeños animales En el próximo bloque Continuamos disfrutando Perros en Acción En Hospital Veterinario Sanavis Trabajar para la salud de su mascota Es nuestra obligación Y hacerlo respetando la calidad Y la excelencia Es nuestro compromiso Sanavis Hospital Veterinario En el fin del mundo Criamos y protegemos la raza Pastor Blanco Suizo Criadero Arco Fuego 02901 1560 4502 Un chihuahua es un perro maravilloso En un mínimo tamaño Del Panadez Kenel 0237 463 4776 Reijin Akita Inu Cuna de Guerreros 153766 7765 Música 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 Música